¡Gracias! 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 Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar ¡Gracias! Se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en miedo Si mi sangre se torna color cobarde Frío, si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber desvalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída más impresionante Será mi regreso, ya no corro Me salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire ¡Flota! Voy contra todo, hago sudar al viento Cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis ensayas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las mujeres me vieron goler Las estrellas me vieron ganar 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 Te quiero más, quiero estar contigo, la venta de hoy, corazón, esta chichada que te quiere, mi amor. No quedemos los pies? No, no. No quedemos los pies. Gracias en la curta de su tira. En la cabeza de la ciudad 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 En la cabeza de la ciudad